Los visitantes de Fercam hacen una valoración positiva de la feria. Para muchos es la oportunidad de ver novedades en maquinaria agrícola y tecnológica, así como en productos necesarios para las labores agropecuarias. Durante estos días el recinto ferial de Manzanares es un ir y venir de visitantes que aprovechan la feria para conocer lo último del mercado o llegan con la idea de renovar herramienta. Sí, estamos viendo ahora, a ver si vemos algunos araos y algún tractor. Soy también profesional del tema de riegos y demás, y bueno, viendo un poquito la competencia también, lo que hay, y en particular no nada en concreto estoy viendo. Estoy más bien viendo, vengo con unos amigos que van a ver si compran algo, y yo el tema de jardinería también me interesa, está bien. ¿Aquí cree que puede encontrar algo de lo que le sea necesario, le haga falta? Sí, sí, es bastante interesante lo que he visto de momento, creo que sí, voy a encontrar lo que voy buscando. He visto alguna cosilla de ahí del pabellón de muestras, sí, bueno, es un poco, me interesa algo, sí. ¿En tema de maquinaria o más bien en tema de agroalimentario? De muestras y agroalimentario, sí. Por su parte, los expositores aprovechan esta feria para dar a conocer esas novedades y afianzar sus negocios abriéndose a nuevos clientes. Tenemos como novedad, hemos cambiado, aparte de las cartillas elevadoras y demás, hemos metido otra línea de trabajo que son máquinas excavadoras, máquinas de elevación, y bueno, pues para mostrarlo de cara a la clientela, que nos vayan introduciendo en ese mundo también. De hecho, pues hoy, para ser el primer día, me ha sorprendido que hayamos tenido varias consultas para las máquinas que estamos exponiendo, que son novedad para nosotros, porque los clientes no nos relacionaban con ese sector, lógicamente. Y les ha sorprendido y para mí ha sido grato, bastante grato, por la aceptación que estamos teniendo. Los visitantes tienen una visión positiva de esta feria profesional, tanto por los expositores como por el recinto y el ambiente en general. En principio me está pareciendo bastante bien, lo veo un poquito más profesionalizada que otras veces y bueno, la verdad es que hay buena afluencia de público y los expositores están totalmente llenos y creo que tiene bastante aceptación. El suelo venir todos los años y me gusta bastante. Bueno, vemos que está paseando por el ferial, ¿qué le está pareciendo a Fercamp? Está muy bien hoy, lo veo muy organizado, la temperatura está bastante bien y bueno, los expositores están perfectos, realmente, está muy bien. Pues muy bien, como todos los años, muy bien. La 55 edición de Fercamp permanece abierta hasta el domingo 5 de julio, jornada en la que la feria se abre a todo el público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!